Wey que lo que mi gente GCTV en la casa representando que lo que ustedes dicen Tamo activo en la casa Bueno mi gente como siempre les digo muchísima gracias por el apoyo de verdad en todos los videos El video que yo publique ayer mi gente gracias de verdad por el apoyo Cuenta con más de 80 mil reproducciones en tan solo 24 horas De verdad que muchísima gracias por tanto apoyo Bueno mi gente les quiero pedir que si eres nuevo en este canal Si es el primer video que ves mio o si has visto unos cuantos videos y no te has suscrito Te pido que te suscribas abajo hay un botón rojo que dice suscribirse Activa la campanita y las notificaciones dale me gusta a este video Y muy importante que es activar la campanita y las notificaciones Para siempre estar informado de cuando GCTV publique un video Bueno mi gente vamos a comenzar con las noticias así que dentro intro Bueno mi gente vamos a comenzar estas noticias de hoy con el alfa el jefe El jefe del movimiento donde le podemos ver con Mozart la para y la quicada Que viene un tema ya super potente que ya se los informe en un video que hice anteriormente Bueno el alfa el jefe se le ve que ya están preparando ese audiovisual Y se le ve detras que todos llevan máscara Sin embargo el de la izquierda encima del alfa como que dijo Nah que máscara del diablo se quitó su máscara y enseñó su cara Bueno pero nada vemos a la quicada que está con un flow picante Mozart la para representando la Adidas Que ustedes saben que es la cara oficial de Adidas en República Dominicana Todo lo que se pone es Adidas Mozart la para todos atrás con su máscara Y el alfa no sé si era la cara de la Gucci El artista que llama Gucci se pone en República Dominicana señores Pon el alfa Algo nunca antes visto Si yo le puse la mano hay un bobo Fue un hombre que me dijo O sea eso fue predecio Alguien lo predijo Predecio yo no sé si esa palabrecita Pero alguien lo predijo o lo produjo Yo que sé como se diga Bueno mi gente más adelante tenemos a Arcángel la maravilla Donde él estaba transmitiendo en un video en directo Y a él al parecer le preguntaron Donde es que te gritan La pi La pi Que lo tienen en zozobra señores Pero ya no actualmente no Pero lo tenían en zozobra Cuando estaba el auge con el quille con la pi Y Arcángel responde Lo siguiente Miren para Es en Puerto Rico que yo estoy Donde el único que gritan eso Que tú dices que gritan es allá Y no en todos los lugares En los lugares donde la gente va de gratis Porque la gente que tiene chavo para pagarle una taquilla cara de Arcángel No va a ir a perder su tiempo A ver si es parada Espérate que es en Puerto Rico que estamos Eso es lo que gritan de aquel lado Bueno en Puerto Rico que estamos Aquí no gritan eso señores Más adelante seguimos hablando de Lápiz Consciente Pero también de su contrincante Toxicrow Donde yo conseguí capturarlo Haciendo un video directo Y al parecer como que se le escapó Y cantó la canción de Lápiz Consciente No en a matalo El bobo es pegarlo Miren eso Bueno lo gracioso es que se sabe un poquito la letra también Eso me causó a mi mucha gracia Yo digo bueno pero bueno pero bueno pero bueno ¿Será fanático de Lápiz Consciente el papá del Ra o simplemente lo hizo en cura? Déjenme en los comentarios que ustedes piensan de ese tribillo que cantó Toxicrow la máquina de cotorra acerca del tema de Lápiz Consciente Bueno mi gente más adelante tenemos a Romeo Santos Donde él explica el por qué él le tira su ropa al público Él agarra se tira una chaqueta y se la tira al público Aunque le haya costado mucho dinero Bueno simple la razón es muy simple Él dice aquí Algunos me preguntan ¿Por qué tiro mi ropa tan valiosa al público? Si tengo muchas chaquetas que son bastantes caras Incluyendo la que utilicé esta noche Pero en comparación a ustedes son de poco valor Ustedes valen demasiado y por ustedes logro comprarla Y es así es la verdad Nosotros lo que somos fanáticos que consumimos esas bachatas Somos lo que le dejamos tanto beneficio económico a estos artistas para que se lucran Para que compren sus cosas extravagantes Lamborghini, Ferrari Así que no está de más que también a nosotros nos tiren una cuanta cosita No estaría de más eh Así que dominicanos que ustedes ven que yo hago noticias de ustedes De tiguerones Manden un par de pesitos a GCTV Que yo no me quejo Pero vean acá yo soy un bacano Bueno mi gente más adelante el título del vídeo El título del vídeo Donde tenemos a Cardi B Que pelea Bueno no pelea en sí Pero está como que queriendo darle trompa a una mujer ¿no? Bueno vamos a verlo Miren eso Bueno ahí se les vio discutiendo un poquito ¿no? Pero también hay que tener en cuenta De que la artista Cardi B está embarazada en estos momentos Y no puede estar quitándolele tensiones de la cabeza a otra mujer Depeluñándose, dándose galleta y vaina Cardi B es una artista señores Una de las artistas más duras que hay en República Dominicana Una de ellas Que también tenemos a Meli Mel La insuperable La materialista Nosotros tenemos un par de mujeres duras Nati Natasha Mi gente Ténganse cuenta ¿Oyeron? Miren Cardi B es del Bronx Cardi B no coge esa En Cardi B entra se a trompa con esa tigra No le es nada Bueno mi gente más adelante tenemos aquí a Pío la Ditingancia El chiquitico que tiene un flow rabioso Le vamos a ver aquí con 6ix9ine Full de cadena Y burlándose señores Pío la Ditingancia se está burlando No entiendo Miren eso Mami Estoy liquidado porque me encontré en el musil de 59 de 69 en el suelo Y no peguen gente manito Pero vamos 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 liquidando No pero no me alugiar un chico Hay que devolverle eso La derecha Se necesita es palomo El perro Hay que devolverle Señores, que ustedes acaban de ver cuenta Con más de 2,5 Millones de reproducciones En la cuenta de Pío La Ditingancia Un video publicado del día de ayer Señores, Pío está haciendo uno coro Con uno tigre, lo vi el otro día con los migos Con Cuavo, con Offset Y bueno nada mi gente, esto ha sido todo por este momento Yo espero que este video les haya gustado Espero que te suscribas No te olvides de suscribirte Vamos a ver si llegamos ya, pero ya, pero ya A 50 mil suscriptores en el canal Ame ese favorcito, dale Suscríbete, activa las notificaciones Que si te suscribes y no activas las notificaciones Es como si no te sirve de nada Como que está ahí agarrando algo, pero para nada ¿Me entiendes? Dale me gusta a este video Puedes abrir este que está aquí Este también, y aquí es donde te suscribes Ahí, en ese circulito que está ahí Que aparezco yo, ahí te puedes suscribir Nada mi gente, para mí es un placer hacer videos para ustedes Y yo GCTV nada, me despido así